Hay siempre una idea del deber ser y salirte de ese canon a veces te hace ya no ser un zombi. Está chido decir, mira, sé que fluirá y si no fluye yo haré que fluya. No somos esa masa que se deja guiar por la cultura establecida. Podemos ser personas que no estamos adormecidas. Lo único que creo que le he ganado a la vida es quitarme la ansiedad y disfrutar más el momento.